En octubre se realizará Congreso Internacional de Migración. Conoceremos a Juan Marco Martínez, quien actuará en la obra de Alemania. ¿Sabes cuántos litros de agua consume un árbol? ¡Suscríbete al canal! En octubre se realizará en octubre el Congreso Internacional de Migración la política migratoria en el gobierno de Biden en las relaciones México-Estados Unidos. Estos son los detalles. El Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, en coordinación con el Centro Nicolaita de Estudios Migratorios, celebrará en octubre el Congreso Internacional de Migración. Los días 28 y 29 de octubre del presente año y bajo el tema la política migratoria del gobierno de Joe Biden en las relaciones México-Estados Unidos y de manera virtual, será el INE la sede del 18º Congreso Internacional de Migración. Durante dos días intensos se realizarán mesas de trabajo donde se abordarán las siguientes áreas temáticas. La política migratoria en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, el impacto bilateral de las remesas y los Dreamers, un pendiente de la política migratoria estadounidense. Las mejores propuestas y trabajos serán tomados en cuenta para la publicación de un libro que se editará este mismo año. Para mayores informes puedes consultar la página oficial del Instituto www.inine.umich.mx En más información, la Dirección de Servicios Social y Vinculación a través del Área de Movilidad de nuestra Universidad cuentan con la convocatoria para el Programa Nacional de Becas para la República Eslovaca, para estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, profesores universitarios, investigadores y artistas en áreas diversas. El Área de Movilidad Nacional e Internacional de la Dirección de Servicios Social y Vinculación de esta Casa de Estudios cuenta con la convocatoria del Programa Nacional de Becas para la República Eslovaca por parte de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta beca consiste en la movilidad para estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, profesores universitarios, investigadores y artistas en áreas diversas. Los estudiantes podrán acceder a la beca de manutención en periodos de 1 a 2 semestres o bien de 1 a 3 trimestres que hayan completado al momento de aplicar y cursando 3 años de educación superior. Para los alumnos de doctorado que estudian fuera de Esloaquia podrán realizar un estudio, una investigación o bien un proyecto artístico durante un periodo de 1 a 10 meses. En tanto que los profesores universitarios, investigadores o artistas podrán realizar una estancia de investigación o un proyecto artístico durante 1 o 10 meses en una universidad u organización de investigación elegible en el país de Eslovaquia. La convocatoria cierra el próximo 31 de octubre, pero el sistema está disponible para el registro 6 semanas antes de la fecha límite. Para mayores informes puedes acudir con la doctora Karen Tellez Valdés, responsable de Movilidad Nacional e Internacional, que se ubica en el edificio B, Planta Baja de Ciudad Universitaria. El laboratorio de biología acuática nos muestra a través de un video sobre la preocupación que tienen los pobladores de las comunidades de los alrededores del lago de Páscuaro a causa del deterioro que está ocurriendo, así como la participación que tienen los investigadores nicolaitas en este tema. Vayamos a conocerlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Desarrollo como ilustrador. Pertenezco a la Purenchecuar. Primero es importante que las personas conozcan que existe esta especie. En la especie Ambistoma Dromedili, o llamado aquí, Comachoque. Es una especie que habita únicamente en esta región. Que es una especie que tiene una gran importancia ecológica para el ecosistema lacustre, pero además tiene un importante papel dentro de la cosmovisión y patrimonio biocultural de la región y para el pueblo Purépecha en particular. Nuestras nuevas generaciones ya no la conocieron. Y es una especie que aparte de que es única en el lago de Pátzcuaro, nos traía muchos beneficios. Aparte de ser una especie endémica, pues ahora sí que tiene una importancia cultural. Representa un importante patrimonio regional y que se está perdiendo debido al deterioro del lago. En proteger a la Choque es proteger al lago, proteger la vida, proteger la casa de todos, que es esta casa, el lago de Pátzcuaro. Otra de las cosas es el rescate del río Guani, que lleva también a la conservación de la Choque. Estamos secando nuestro lago, estamos sacando el agua, estamos sacando su casa, su vida. Estamos acabando con el la Choque, todos, todos contribuimos cuando vamos por agua, cuando echamos el agua sucia de drenajes al lago. Cuando el la Choque se acabe, nosotros no vamos a tardar enseguida. Ya que pues tenemos visto de que el lago se nos está secando. Una parte importante de ese lago, como que ya unas especies ya empezaron a reproducirse igual. Ver el problema, el por qué el la Choque dejó de reproducirse. Metieron la especie de la carpa que vino a acabar con varias especies aquí de nuestro lago. Y aparte, bueno, lo que hoy finalmente a nuestro lago le hemos metido muchos contaminantes. Nosotros siempre hemos tenido preocupación. Se está acabando nuestro lago, se está acabando la especie. Nos preguntan por qué es importante la conservación del la Choque. Pues primero porque es una población única y originaria de aquí, de nuestro lago de Pascar. Es importante conservarla, ya que pues actualmente se encuentra en peligro de extinción y pues es una especie endémica. Para rescatar un poquito el la Choque, que hoy en día pues ya no está en nuestro lago. Es muy importante para mí este proyecto, para que en un futuro las nuevas generaciones lo conozcan más. Que nuestros jóvenes sigan conociendo y que conozcan el animal con sus propios ojos. Y gracias por apoyarlos. Después de la pausa, más información que acontece a esta casa de Hidalgo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Regresamos. ¿Qué tal amigos de los Nicolaitas? Como siempre un gusto que nos acompañe en esto que es la entrevista. A mí me placer entrevistar o tener a la distancia también por las contingencias que actualmente se vive. A un destacado Nicolaita, que recientemente fue contratado por una compañía muy importante en Alemania, en Madersburgo. Entonces, con él vamos a hablar acerca precisamente de este importante contrato que acaba de adquirir para participar en la ópera. Y bueno, los saludo a la distancia. ¿Qué tal Juan Marcos? Hola, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Pues un placer tenerte aquí enfrente y sobre todo celebrar esta oportunidad que tienes de grabar o más bien de participar en una obra en Madersburgo. No, sí, es una gran oportunidad. Feliz, feliz de estar en esta posición. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido tu historial dentro del ambiente de la ópera, de la música? ¿Cómo te inicias? La verdad siempre, la música siempre ha sido como parte de mi vida, desde muy pequeño en casa, mi mamá ama, siempre amo la música de concierto, de sala de concierto. Este, y a los 19 siempre tuve interés de aprender música, en algún momento fue el piano, en otro momento fue la, fue guitarra, este, y a los 19 empecé a tomar clases, este, en la Casa de la Cultura. Bueno, 18, 18, 19, este, y se empezaron a presentar las oportunidades al punto donde fui por primera vez a una audición al conservatorio en el, tenía, a concluir 19, en el 2010, este, iban a hacer la producción de Tabasco, no, 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 no me dieron ningún papel, pero, pero ahí estaba. Mi maestro, Salvador Gino, estaba en la audición, este, y ahí me tuve el atrevimiento también, de decirle que yo quería estudiar música, que yo quería ser cantante, este, y me di, feliz me, me dijo que sí, que me, que me, este, que era bienvenido a la escuela, entonces, después de eso hice todo el proceso de audición y todo, y así fue como, como empecé en, en la, en la, en la Universidad de Michoacana, fue, en el 2010, este, este, en primer año de propiedéutico, este, y los primeros cuatro años de propiedéutico fueron, pues, enfocados mucho en la escuela, nada más, este, en la formación de, el entender la, la, la música como, como, como lenguaje, toda esta parte, pero en la licenciatura es donde se empiezan a presentar las oportunidades. Ya había hecho cursos, pero en la licenciatura por primera vez me empiezan a aceptar en cursos de forma activa, siempre iba de oyente y nada más, ya no, no hacía mucho, este, y de repente empiezan a suceder las cosas donde, antes incluso de hacer los cursos o las producciones aquí nacionales, me aventuro y hago una audición, este, para un, uno de los cursos más importantes del mundo, en Austria, este, para el cual no hubiese sido posible poder ir si no hubiese sido por el apoyo de la universidad, no solamente en mi formación académica, sino, también me, me apoyaron en cuantas formas encontraron ellos posibles, este, eso fue en el 2018, y entonces, tengo mi primera interacción, ¿no?, con, con Europa, y me fascinó, porque, pues, para ellos es más común la ópera, o sea, para ellos es, es una sociedad donde, donde sucede más ópera, en todas las formas posibles y en todos lados, ¿no? Sí, claro, este, no, y, y en cada pueblo tiene su teatro, y cada teatro tiene por lo menos, desde 120, 110 producciones, 110 funciones al año, hasta 300, que son los teatros más grandes, este, y entonces, poco a poco me empiezo a interesar más, y empiezo a, pero, a cursos un poco más elevados, en el sentido de que, ya no voy solamente a tomar clases, sino voy a una producción, a tener esa experiencia de trabajo, con un director de orquesta, en un teatro, y entonces, igual, con mucho del apoyo de la universidad, pues, de repente, ya, este, eso fue en el 2018, en el 2019, fui a cantar en Berlín, las bodas de Fígaro, en el mismo 2019, canté Don Giovanni, en Barna, Bulgaria, en el 2020, canté en Weimar, en, en un, en el teatro Rudersal, que es un teatro chiquito, también canté Don Giovanni ahí, y entonces, pandemia, me, me, me suspendo, termino la universidad, este, este, y ahora, como que se empiezan a abrir las cosas, entonces, vuelvo a diccionar, para, para cursos así, de ese tamaño, estoy muy agradecido, porque tuve la oportunidad, de participar en el, en la, versión de Isofón, de International Summer Opera Festival, este, de aquí, de Morelia, que trabaja con la universidad, a cargo del, gran cantante y maestro, Juan del Bosco, este, este, me da la oportunidad de participar, tengo la, el privilegio y el gusto de cantar, en el Teatro Campo, que es, incuestionablemente, uno de mis teatros favoritos de la ciudad, con la orquesta de Del Estado, que también es un privilegio, interpretando el conte, el, 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 el rol del, del conte de Alma Viver, que es uno de mis cuales favoritos de las ruedas de Fígaro, y de eso me voy a Boloña, y en Boloña, tomando clases con el maestro Luis de Desma, este, es que sucede toda esta onda donde llega una señora, este, porque me, estaba en, estaba ahí en el, en el, en el, en el museo donde estábamos tomando clases, y es que me invita a audicionar a Vanderbilt, y eso, fue, acaba de pasar, después de eso fui a hacer Janis Kiki en Suiza, y esto es antes de la audición, justo antes de la audición. Oye, ¿qué importante fue tu paso por la Universidad de Michoacán en cuanto a la preparación? ¿Cómo consideras el nivel que tiene, en este caso, o en esta cuestión, la Escuela Popular de Bellas Artes? Es, es, lo tengo en el corazón, es, tengo así, la universidad en el corazón, porque estoy agradecidísimo, por, porque, lo que portan, o lo que te dan, es un ambiente, es, uno podría decir que es ambicioso, porque, te preparan para poder salir como, como docente, como investigador, y como, este, intérprete, entonces, es muy ambicioso, porque, aun cuando, uno puede decir, no, hace nueve años, tienes tiempo para, no, la verdad es que no, o sea, tengo, otras universidades, hacen cuatro años, apenas te pueden preparar para una de esas ramas, la que tú quieras, pero una de esas ramas, entonces, la universidad, te da como toda esta onda de, de, esta paleta de herramientas maravillosa, donde tienes la oportunidad, de aprender, de, de tantas cosas, y, aun así, con el espacio, para que, lo que tú quieres hacer, pues, te especialices en eso, entonces, ese es el concepto de, del, del plan de estudios, y, en lo particular, con, con mi maestro, Salvador Ginori, y, y, director del taller de ópera, pues, él es, todavía más ambicioso, porque, entiende la, la, la importancia del contacto con, con el exterior, y, él siempre se ha dado la tarea de, de, de traer, este, grandes cantantes, grandes cantantes, y, lo mejor de todo, mexicanos, a darnos cursos, masterclases, este, prepararnos, empaparnos de lo que hay allá afuera, para que, en el momento en el que lleguemos, este, podamos, pues, no, que no sea el impacto, poder estar preparado para, para, para poder, este, llegar a competir, es. Bueno, y, este, finalmente, que nos contaras, eh, qué significa para ti, haber adquirido este contrato, y, cuánto durará la temporada? Híjole, para, pues, para mí es maravilloso, por, por, como te lo acabo de decir, es, es el hecho de poder decir, valió la pena, ¿no? 10, 11 años de, de trabajo duro, 10, 11 años de estar, levantando, de estar a las 7 de la mañana, sentado frente al piano, y es así de estar, trabajando duro, sin soltar el, sin dejar el, levantar el dedo del peñón, este, eh, yo creo que para mí es, es muy importante, porque es, valió la pena, ¿no? Lo estoy empezando, y ojalá sea al principio de, de mucho. Y la temporada dura, tres meses, tres meses, marzo, abril, mayo y junio. Bueno, junio nada más, es la primera semana, pero sí, tres, tres, tres meses y, y la semana. Bueno, pues, enhorabuena por esta, eh, ¿cómo se puede decir? Por este galardón de poder acceder a esta obra, que, lo digo galardón porque es algo que te mereces, por el talento que tienes y que has demostrado, y que, obviamente, la compañía se fijó en ti, de, por esa razón, ¿no? Y, pues, un orgullo para los Nicolaitas que, alguien que estudió en la Universidad Michoacana, esté ahora, en Europa, representando a la comunidad Nicolaita, con una obra tan importante, en un país, que, además, aprecia mucho lo que es la ópera también. No, pues, sí, la verdad, sí, muchas gracias por, por la invitación, este, y, como lo dices, orgullosamente a Nicolaita, felizmente, orgulloso de saber que soy mexicano, formado en México, y, más que nada, Nicolaita, es lo que me hace muy feliz. Bueno, Marco, pues, muchas gracias por esta entrevista. Esperemos que, cuando estés, ya, en tus ensayos en Europa, hagamos algún tipo de enlace para que nos muestres cómo te preparas, para que veamos un poco de la obra, si se puede, y para que lo compartamos con todos los Nicolaitas aquí. No, pues, sería con mucho gusto. Bueno, pues, muchas gracias por la entrevista. Hasta luego, gracias. Bueno, yo continúo con más información, aquí en su programa, Los Nicolaitas. El Departamento de Ciencias de la Tierra, que pertenece al Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales y NIRENA, como parte de sus proyectos, nos aclaran a través de un video cuánta agua consume un árbol, los métodos de medición del flujo de savia. Les permiten estimar la cantidad de agua que fluyen en el interior de los tallos leñosos, y conocer cuánta transpiran en las plantas. Se estima que un árbol de aguacate consume de entre 50 a 170 litros de agua por día, aproximadamente. Pero, ¿cómo podemos calcular esto? Podemos estimar el consumo de agua de algún árbol por medio de su flujo de savia. Existen varias técnicas de medición de flujo de savia. Una de ellas es la disipación térmica, TDP por sus siglas en inglés. Es una de las más comunes y permite estimar el flujo de savia en el interior de un tallo a partir de la medición de la diferencia de temperatura entre dos puntos dentro del gilema. Siendo este el tejido que conduce la savia en las plantas. Los sensores de flujo de savia tienen dos ondas con termopares que miden la temperatura a su alrededor en el tejido conductor del árbol. La sonda superior tiene una resistencia que calienta el tejido circundante y la savia dentro del tallo. Por ejemplo, cuando un árbol no transpira, cuando es de noche o cuando está lloviendo, la savia dentro del tronco no se mueve y el sensor en la sonda que se calienta tiene mayor temperatura que la sonda de referencia, la cual se encuentra en la parte inferior. Y la diferencia entre estas dos será más grande. Por el contrario, cuando es de día y el árbol está transpirando, el flujo de savia en el tronco arrastra el calor de la sonda que se calienta y la diferencia de temperatura entre las dos ondas será más pequeña. En el Departamento de Ciencias de la Tierra del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fabricamos este tipo de sensores para aplicarlos en nuestra investigación científica de punta. La instalación requiere perforar el tronco del árbol e introducir las ondas con mucho cuidado. Deben de instalarse a una distancia de 10 centímetros el uno del otro alineados de forma vertical. Para generar el calor necesario, los sensores se alimentan continuamente con una cantidad de energía estable. Se usan 0.2 watts de potencia. Esta debe controlarse con cuidado para evitar dañar a la planta. La información de temperatura y hora se recaban con un equipo de registro de datos, ya que muchas veces se requiere hacer mediciones en sitios alejados y sin red de energía eléctrica. El registrador de datos y los sensores se alimentan con un panel solar y una batería. Con este método se puede medir qué tan rápido se mueve la savia dentro del árbol. Sin embargo, para conocer el volumen, es decir, el consumo de litros por día, es necesario conocer la superficie o área a través de la cual esta savia está fluyendo. Para ello, se hacen experimentos de tinción y se cortan o perforan los troncos para sacar muestras y conocer las dimensiones del tejido conductor. Hay una relación entre el tamaño del tronco y la cantidad de tejido conductor en este. Por otro lado, el flujo de savia y el consumo de agua de los árboles depende de varias cosas, como el tipo de planta, las características de la misma, su tamaño, edad, así como las condiciones meteorológicas. De forma que si hay viento y el aire está seco, como en la temporada seca, va a requerir más agua que si el aire está húmedo y con poco viento, como en la temporada lluviosa. Los árboles llegan a tener flujos de savia de hasta 8.8 metros por hora en la temporada seca cálida, pero se reduce a 8.2 metros por hora durante la temporada lluviosa, aunque en ocasiones cuando llueve, los árboles simplemente dejan de transpirar. Así que, retomando la pregunta inicial, ¿cuánta agua consume un árbol? Un árbol de pino, pinos de boniana o michoacana, también conocido como el pino michoacano o pino lacio, de aproximadamente 22 metros de altura con una superficie de 140 metros cuadrados de copa, consume en promedio 50 litros al día, mientras que un agüehuete o savino, que es un tipo de árbol que crece a la orilla de los cuerpos de agua como los ríos, con una altura promedio de 8 metros de altura y una copa de 66 metros cuadrados, puede consumir solo 13 litros de agua por día. Por otro lado, los árboles de aguacate, persea americana, de aproximadamente 6.5 metros de altura y una cobertura de 46 metros cuadrados, pueden consumir hasta 170 litros de agua por día. Así, podemos estimar que una hectárea de bosque con 235 árboles, puede consumir aproximadamente 11.000 litros de agua por día, mientras que una hectárea de huerta de aguacate con 150 árboles en promedio, consumiría de 15.000 hasta 25.000 litros de agua al día. En este caso, si hacemos una comparativa, una hectárea de huerta consume aproximadamente 2.2 veces más agua que una hectárea de bosque. Esta semana la doctora Junión Barros Muñoz de la Facultad de Arquitectura estudia sobre la resiliencia de las ciudades. ¡Vayamos a conocerla! Hola, mi nombre es Junión Yolanda Barros Muñoz. Soy arquitecta y candidata a doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. Y me desempeño como profesora de la Facultad de Arquitectura desde el año 2007. Mi interés en la ciencia y la tecnología está motivado por mis profesoras de la facultad, de quienes aprendí que estudiar la arquitectura, los materiales con los que se construye y los tipos de arquitectura que existen, ayuda a comprender y mejorar significativamente la calidad y forma de vida de las personas. También aprendí que es muy importante estudiar las ciudades, saber cómo se organizan, cuáles son sus dinámicas y qué son sus debilidades o vulnerabilidades. Actualmente estudio sobre la residencia de las ciudades, urbana y comunitaria y desarrollo talleres que contribuyan a que la población reconozca el lugar en donde vive, cuáles son sus características y las formas de mantenerse seguros y menos vulnerables frente a las amenazas naturales y aquellas provocadas por el ser humano, tales como el cambio climático. Por lo que, para alcanzar la resiliencia en las ciudades, es muy importante desarrollar la resiliencia comunitaria, también conocida como resiliencia social. Recientemente me incorporé al proyecto Pauta del Instituto de Ciencias Naturales de la UNAM, como mentora de niños para trabajar en la experimentación y en la divulgación de la ciencia. Tú también puedes contribuir con la ciencia y la tecnología. Gracias. Antes de despedirnos los invitamos a escuchar por Radio Nicolaita el corte informativo universitario todos los días en punto de las 18.30 horas. Y de esta manera llegamos al final de Los Nicolaitas. Les recuerdo que estamos en Facebook, YouTube y Twitter para que nos escriban. Son muy importantes sus comentarios porque los tomamos en cuenta para seguir creciendo en esto que es Los Nicolaitas. Yo me despido, hasta pronto, Fernando Jaramillo. ¡Suscríbete al canal!